Javi, Javi, ¿cuántos apartamentos más va a comprar Lucho? Lélele la copila. Sí, un condominio total. Ok, y Chiqui Baby, ¿cuántos hijos más podría tener? No, no los veo. Ok, no le digas, Alejandra, si nos va a casar lo que queda del 2024 o del 2025. Todavía tampoco. Alex, ¿va a conducir su propio programa en esta cadena o se nos va para Europa? Es correcto. ¿Lo primero o lo segundo? Se va a Europa. Lo primero. Te voy a preguntar algo mío muy privado que nadie sabe. Más o menos voy a vender la casa pronto. Ah, no, yo he visto más pasión que otra cosa. Ay, Dios, ¿me divorcio o me quedo casada? No, complicado. ¿En qué sentido? Ah, mira, una pregunta. ¿Las tarjetas American Express la voy a volver a pagar tarde o pronto? Tarde. Tarde, es que se me olvida. Una pregunta, siéntese quien pueda. ¿Me va a contratar el año que viene o capaz que lo piensa? Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Señores, esta parte no la diremos. La conservaremos aquí. La conservaremos aquí. Ay, qué...